La Palma de Chiquillo La Palma de Chiquillo La Primera me dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que le ama con pasión La Segunda me dice que te espere Porque mío solo es tu corazón La Segunda me dice que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta me lo cree Yo la entero como lo ve Ya yo se lleno la mancara Tu recuerdo me hace soñar Y me acordé lo de mi cariño Que te has pedido Estás Y me acordé lo de mi cariño Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero Las cartas que me hablan de tu amor La Primera me dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que le ama con pasión La Segunda me dice que te espere Porque mío solo es tu corazón La Segunda me dice que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta me lo cree Yo la espero como lo ve Ya yo se lleno la mancara Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo de estar Que sea feliz donde está ¡Vamos por las cartas! ¡Vamos por las cartas!